Expo Norte 2010 colmó todas las expectativas, los más de 6.900 asistentes y 62 expositores dan cuenta del éxito rotundo del programa, más aún cuando se sumaron entidades como la Administración Municipal, la Hidroeléctrica de Ituango, Confama y los destacados comerciantes que aprovecharon esta vitrina para hacer sus ruedas de negocios. No dudaron ni un minuto en apoyarnos en la primera realización, como les decía, fue un tanto local el primer año, el segundo ya con participación de municipios del norte de Antioquia, esta tercera feria, con muchas de sus regiones, incluyendo el Bajo Cauca, la área metropolitana, identidades grandes como lo es Confama y la presencia de la hidroeléctrica más grande en Latinoamérica, pues eso da más o menos el balance de la confianza y el resultado de gestiones y sobre todo de compromiso, y le repito, con regiones aisladas y que no todo se concentra en el Valle de la Burrana. Más de 70 estantes se distribuyeron por todo el Coliseo del Café, lugar donde ofrecieron lo mejor de sus productos y servicios, espacios que también fueron aprovechados para actividades como el desfile de modelos y participación de grupos musicales. Tuvimos un apoyo incondicional de parte de la Alcaldía de Yarumal, del proyecto Medellín Ciudad Cluster, Confama e Hidroituango. Esto se logra solo al apoyo que ustedes como comunidad del municipio de Yarumal nos dieron en la feria. A pesar de los inconvenientes climáticos, a pesar de la lejanía del Coliseo, logramos rebasar todas las metas con esta única feria multisectorial del norte de Antioquia. El avance que durante los tres años consecutivos ha tenido la feria dan parte de optimismo frente a las metas propuestas. Del 2008 al 2010 se han duplicado la asistencia del público. También les debo contar que se ha venido teniendo un crecimiento muy importante en Exponorte. Por ejemplo, en el año 2008, la feria del 2008, tuvimos alrededor de 3.300 personas visitando la feria. Para 2009 subió a 4.600, pero para 2010 subió, muy, muy, muy importante, a 6.900 personas. Además, las ventas. Pronosticamos unas ventas durante este fin de semana de más de 52 millones de pesos. Lo que no quiere decir que no se vendió más. Sí se puede vender más. Lo que nos interesa es el tema de los negocios a futuro, los contactos de negocio, las oportunidades que la gente pueda tener después de realizar la feria. Se espera que para la próxima feria temas como las autopistas de la montaña nos acompañen en los están previstos para la temporada 2011.